Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine, no te puedo sacar ni al cine, sin que tú estos bobos te tires. Quédate si te lo quito, todo de a poquito, que la música hace tu grito, como te lo pegado a ti como pedrito, siempre sucio más nunca bonito. Quédate si te lo quito, todo de a poquito, que la música hace tu grito, como te lo pegado a ti como pedrito, siempre sucio más nunca bonito. Hay que buscarle el escuille y cuarto no se moja, sucio como Luigi y se me sonroja, con mi sombra que le meto yo la dejo coja, terminamos y entramos la monta que la hoja. Ese mago tan apretado, que te queda guado, que te lo sube demasiado, que te poseía porque tiene un culo demoniado, quiero muchas veces pero nunca he ido tirado, con secretos como chuncho y lo llevo guardado. Agresivo, me gusta si me pongo posesivo, si en la cama duro te castigo, siempre que te veo te lo digo. Quédate si te lo quito, todo de a poquito, que la música hace tu grito, como te lo pegado a ti como pedrito, siempre sucio más nunca bonito. Quédate si te lo quito, todo de a poquito, que la música hace tu grito, como te lo pegado a ti como pedrito, siempre sucio más nunca bonito. Debes sentir gratitud, el puti de tu madre lo heredaste tú, ninguna está más dura que tú, con la otra yo la apago y contigo prendo la luz. Agresivo, me gusta si me pongo posesivo, si en la cama duro te castigo, siempre que te veo te lo digo. Como te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine, no te puedo sacar ni al cine, sin que todo estos bobos te tires. Quédate si te lo quito, todo de a poquito, que la música hace tu grito, como te lo pegado a ti como pedrito, siempre sucio más nunca bonito. Quédate si te lo quito, todo de a poquito, que la música hace tu grito, como te lo pegado a ti como pedrito, siempre sucio más nunca bonito.